Hola a todos chicos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad de Wrestling con una noticia de última hora. WWE vendió los derechos de WWE Network a Peacock acá en los Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, también Puerto Rico. Lo que quiere decir que la plataforma de WWE Network no va más, por lo menos en Estados Unidos, para pasar a Peacock. Esto traería varias consecuencias. La positiva es que la suscripción dejaría de ser $9.99 y sería $4.99 por el servicio. Lo malo sería que añadirían anuncios. Este servicio se llevaría a todas las horas de entretenimiento de WWE Network y también se llevaría a los pay-per-views incluidos WrestleMania. Esto no sé si es tan bueno o tan malo. Lo bueno es que viene incluido gratis con el servicio de Xfinity. Acá casi todo el mundo dice Xfinity por el cable y por el internet, así que sería algo súper bueno, por lo menos para mí. Pero lo malo sería también que todos los pay-per-views tendrían anuncios para la mayoría de las personas. Entonces, ahora la verdad es que no sería muy, muy entretenido porque la gracia de ver pay-per-views, la gracia de ver documentales y de ver WWE Network es que no tiene anuncios. Esta medida solamente influye para Estados Unidos y Puerto Rico. Mientras tanto, el resto del mundo va a seguir teniendo WWE Network. No se sabe qué va a pasar porque tal vez están buscando nuevas casas en los streaming. Esto vendría siendo un contrato por al menos 5 años. Eso es lo que se sabe. Y también, lo otro que se sabe es que van a ser un documental exclusivo para Peacock todos los años a partir del 2021. Así que si sabemos algo, lo vamos a estar informando. No olvides suscribirse al canal, marcar la campanita y también, lo más importante, no olvides estar atento porque esta semana vuelve WWE en Español el podcast. Y también tenemos una sorpresa que vamos a estar anunciando durante la semana. Así que por favor, no se pierda la Universidad del Wrestling que se viene con todo. Esta semana también se viene otro capítulo de Realidad o Conspiración que no te puedes perder. Así que suscríbete ahora, marca la campanita, deja tu like, tu comentario y nos vemos ahí. Un abrazo y hasta pronto.